Es que felicitarlo solamente, decirle por supuesto que estamos para trabajar en equipo, para sumar, para coordinarnos, para seguir, pues ahora sí que trabajando por el bien de Chihuahua y por el bien de México desde Chihuahua y pues felicitarlo y que sea una legislatura de mucho éxito, no solo para él, sino para todos.